Chicas solteras un grito Vamos arriba Y las manos arriba A ver, donde esta la gente que esta sanito Levanten la mano Donde esta la gente que esta sanito Así Levanten la mano para arriba Levanten la mano para arriba Ahí esta la marcha mas alegre Mira pues Esa es la marcha mas alegre Donde esta la soltera Y dice Solteras arriba Solteras arriba Solteras arriba Ahora la vueltina de la soltera La vueltina La vueltina Mamacita Que rico nos mueves Cantamos con el grupo Coralí La venta me necesita La vista que lo quiere Todo nuestro amor se acaba Solo por tu culpa Eso no lo digas Ahora eres libre Queda resignarme Sé que me costará Y tu ronco sabrás Todo lo que siento Y cantamos a ver Vámonos a la pancha Libre y quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Dame Dame mi soledad Amigo la cerveza Libre y quedarás Libre Libre yo seré Escucha Te doy tu libertad Dame mi soledad Y ahora la vueltina Y ahora la vueltina Y ahora la vueltina Una vueltina Sensual Una vueltina Sensual Eso ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los hombres? Que no son pisados ¡Ey! 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 Que viva de tu pasar de 2018 Aquí estamos bailando con Alí en vivo Y ahora libre quedarás Libre yo seré Te doy tu libertad Sí Dame mi soledad Vamos, vamos, vamos Y ahora libre quedarás Vamos, ingeniero Libre yo seré Te doy tu libertad Dame mi soledad Levante la mano Levante la mano para arriba Levante la mano para arriba Levante la mano para arriba Así ¿Dónde está la familia más alegre? Así ¿Dónde está la familia más alegre? A ver Yo quiero mirar lo que más alegre ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡Dónde! A ver Todo salida Soltando, soltando Dice Soltando Arriba Soltando Arriba Soltando Arriba Eso Levante El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre Aquí está tu rumbo Por aquí Dale Y todo con la mano para arriba Y todo con la mano para arriba Y todo con la mano para arriba Levante la mano para arriba Levante la mano para arriba A mí me está durmo y se llama Lo, lo, Coralí Lo, lo, Coralí ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? La charla se arriba La charla se arriba Y la canción es para ti Es para ti mi amor No me he contado, no estoy cagando No me voy a ir, no sé cómo volver Vuelve, vuelve Y en este tiempo siempre te robas que tu bandera Tiene esa cinturita, muévelo ¿Acaso ya se te olvidaba el año que me hiciste? ¿Esta es lo que me hiciste? ¿Cómo olvidarme de ese canal? ¿Cómo volver contigo? A ver, vamos a cantar todos, dice ¡A ver! ¡Aganzamos de uno! ¡Eh! 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 Para mis amigos de Pirolecnia, Fuego Artificial Gracias, chispa Para mis amigos de Quiero Show Gracias ¡Gracias! ¡Descarada! ¿Dónde está la familia Silva? ¿Dónde está la familia Silva? Que descarada resultaste ¿Dónde está la carita de inocente? ¡Ya no! Ya no pretendo sonrarte Compígame, dísela Escucha, oye, eso es para ti Que descarada resultaste Con tu carita de inocente Yo no pretendo es un arte, olvídame ¡Vamos, Yosseli! ¡Arriba la mano! ¡La mano arriba! Y nos vamos, nos vamos a... ¡Para ti, de Salada! Nos vamos a un lado para la gente maravillosa de... La gente que llegó desde Buenos Aires, Argentina La gente de Santa Cruz ¿Dónde está la gente de Oruro? ¿Dónde está la gente de Oruro? ¡Vamos, más arriba! ¡Ey! 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 Y ahora la vueltita, todos, a ver una vueltita ¡Vamos ahí! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La manceta! ¡La manceta! Somos tu nuevo gran enemigo, vivo, vivo ¡Vamos! Ya me contaron que estás tratando de ver a mí No sé por mí Tienes tus tiempos y de tus rumbos Tienes tus tiempos que te van a ir a mí ¡Cuántas llenas de eventos, dices! Acaso ya, si te olvidaron el año que me hiciste ¿Cómo olvidarme de ese caballo? ¿Cómo volver contigo? Y ahora levantamos las manos arriba, dice ¡Ya! ¡Y! ¡Ey! 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 Que descarada resultaste con tu carita de inocente Que descarada resultaste con tu carita de inocente Ya no pretendes volcarte ¡Ya no pretendes volcarte! ¡Ulvíadame! ¡Ey! ¡Ey! Ey! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Ok! ¡Ey! 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 ¡U! ¡Ey! ¡Ey !ценно! Está mejor lever en miami Arriba, para la cintura, para la familia Contreras, arriba la cerveza, y la chela, arriba, y la chela, arriba, eso, adiós a tu grupo Coralí. Siempre con humildad y cariño, siempre tu grupo Coralí. ¡Dale! ¡Porque seguimos robando tu corazón! ¡La música! ¡17 años en tu corazón! ¡No es una necesidad! ¡Ya nos vamos a los 17 años! ¡Ya estamos aquí! ¡Gaza! ¡Con un sentimiento! ¡Tiene! ¡Y su grupo! ¡Aquí está tu grupo! ¿Cómo se llama tu grupo, Fota? ¡Glo, go, Coralí! ¡Glo, go, Coralí! ¡Eso! Y siempre con J y M, ¡Evento! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡A ver el fascín ingeniero! ¡Mira! ¡Tipo Yeiso! ¡Tipo Yeiso! ¡Vamos bailando! ¡Eseñale Yeiso! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Y ahora canta Bolivia! ¡Eso! ¡Vamos bailando! 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 ¡ Ahora me cuesta verlo, que tu amor es ajeno, fuiste mía, fuiste mi amor, ahora me cuesta verlo, que tu amor es ajeno, Arriba, donde está, dice, la palma, arriba, la palma, arriba, fuiste mía mujer, por tus engaños, tus desprecios, así es el amor, así es el amor, así es el amor, así es el amor, Ay, 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 ¿dónde están las parejas enamoradas? ¿Dónde están las parejas enamoradas? ¿Y dónde está la mancha más alegre? soltando, 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 soltando mueva la cadera mamita, mueva la cadera mamita, mueva la cadera mamita porque estoy bailando con tu grupo corazón Y así también alguna vez tú me entregaste todo de mí a mí Pero no supe valorar tu corazón Es mi castigo, me haces daño, me haces sufrir Ya no eres mía, eres aquel, no tu amor Fuiste mía, fuiste mi amor Ahora me cuesta ver que tu amor es aquel Fuiste mía, fuiste mi amor Ahora me cuesta ver que tu amor es aquel La marcha más alegre, la marcha más alegre Fuiste mi amor Arriba la mano, arriba la mano ¿Dónde está la marcha más alegre? Levante la chela, eh, eh, levante la chela Fuiste mía, fuiste mía, fuiste mi amor Ahora me cuesta ver que tu amor es aquel Fuiste mía, fuiste mi amor Ahora me cuesta ver que tu amor es aquel Eso, vamos a bailar A la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha Para los arribeños, ¿dónde está los arribeños? ¡Aribeños! Y es a Guarani Y es a Guarani ¡Eso, arribeños! ¡Aribeños! ¡Así vamos! Somos Guarani Los amos de la cumbia Somos los amos de la cumbia Y ahora... ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Eso! ¿Dónde está la mujer? ¡Una vueltita la mujer! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Hey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ha sido mía Coladín! Aquí está Coladín en vivo Coladín Ya no sufras, ya no sufras, mi amor Y nos vamos saludando para la gente de Ecuador En las redes sociales Aquí está ¡Nos tenemos! ¡Por qué cara! ¡Nos tenemos! ¡Por qué cara! ¡Hace el surupo! ¡Los, los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, 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 los! ¡Hey! 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 Vamos despacito chicos, despacito, vamos a bailar ¡Pasito, pasito! ¡Sí! 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 ¡Pasito, pasito! ¡Sí! 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 Y ahora vamos a cantar este gran éxito ¡Vamos! ¡Somos con alguien en vivo! Serás de mí como tú me decías ¡Sí o no! Te amaré por siempre me decías Te amaré por siempre me decías Tu besa este amor prometido ¡Vamos con un bebé! ¡Luches! No desea perder por otro lado ¡Y ahora dos! ¡Déjame decirte! ¡Déjame decirte! ¡¿Cómo dice?! ¡Que no vales nada! ¡Nada! ¡Puedes irte con él! ¡Márchate! 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 ¡Déjame decirte! ¡Dos, dos! ¡Que no vales nada! ¡No vales nada! ¡Puedes irte con él! ¡Dios mío! ¡Qué! ¡Sí o no! ¿Vamos a montón de años! ¡Dos tocó! ¡Márchate! 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 Mueva la cintura, mamita Mueva la cintura, mamita Mueva la cintura, mamita Y ahora, ¿cómo dices? Serás mi único amor, me decías Te amaré por siempre, me decías Te amaré por siempre, mi amor Tú besas, mi amor, tu prometido Saludos No hay chance a perder, por otro lado Y ahora, ¿cómo dices la mujer? Déjame decirte, que no vales nada No vales nada No decirte con él, márchate Déjame decirte, que no vales nada No vales nada No decirte con él, Dios mío Haz que se vaya Arriba la mano Dios mío, haz que se vaya Se aleje de mi vida Esa mala mujer Déjame decirte, que no vales nada Puede decirte con él, mi amor Márchate ¡Vamos, beirano! Déjame decirte, que no vales nada Puede decirte con él, Dios mío Haz que se vaya ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Se aleje! ¡Te quiero tanto Bolivia! ¡Bolivia! ¡Bolivia es Coraní! ¡Coraní es Bolivia! Te queremos tanto, que viva esta tierra Dios bendito, bendice Bolivia Te lo dice tu grupo Go, go, Coralí Go, go, Coralí Vamos a bailar todos Para el gran coloroso Filmaciones ¿Dónde está la familia Quispe? Quispe Coralí Nos vamos Chao, 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 chao Señoras y señores Se despide el grupo Coralí Sigue la fiesta Aquí está Coralí Te queremos mucho Bolivia Y que siga la fiesta Siempre Siempre, siempre con tu grupo Y sin el sentimiento Vamos a bailar Lecler y su grupo Desde Julián a Perú Amigos a tu grupo Go, go, Coralí Go, go, Coralí Gol, go, Coralí Vamos a bailar todos Desce Por tu culpa Lo perdido Tomando bien las cantinas Tomaré con mis amigos Hasta olvidarme de tu amor Tomo por tus felicidades Brindo porque seas feliz Ojalá un día no llores como yo por tu tradición Tomaré y tomaré, recordando nuestro amor Y tal vez en el licor, mataré este dolor Tomaré y tomaré, recordando nuestro amor Y tal vez en el licor, mataré este dolor ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está Lidia Chirillo? Que se acerque doña Lidia Chirillo a un gozado de escenario Tomaré mi amor ¿Dónde está la cerveza? Solo por ti ¿Dónde está la cerveza? Y como dice la canción fuerte Tomaré, 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 tomaré mi amor Tomaré por ti Tomaré solo por ti mi amor Para los amigos de... ¡Consiñanos! La gente de aroma ¿Dónde está la gente de aroma? Que queremos mucho aroma ¡Vamos, aroma! Con tu culpando perdido Tomando bien las cantinas Tomaré con mis amigos Hasta olvidarme de eso Como por tu felicidad Brindo porque seas feliz Ojalá un día no llores Como lloro por tu tradición Tomaré, tomaré, tomaré Recordando nuestro amor Y cada vez en el licor Mataré este dolor Tomaré, tomaré Recordando nuestro amor Y cada vez en el licor Mataré este dolor Tomaré, tomaré, tomaré Recordando nuestro amor Y cada vez en el licor Mataré este dolor Tomaré, tomaré, tomaré Tomaré, tomaré Recordando nuestro amor Y cada vez en el licor Mataré este dolor La palma, la palma La palma, la palma La palma, la palma ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Mujeres, arriba Mujeres, arriba Mujeres, arriba Que me van las mujeres Una vueltita Sensual, sensual, sensual Que bonito eso ¡Buenos! 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 ¡Somos Coralí! ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias producción y Faraón! ¡La transmisión en vivo! ¡Coralí! ¡Eres Juliaca! ¡Sigue la música! ¡Sigue el éxito! ¡Muédanse! ¡Muédanse todos! Y sigue sin parar Salud, Cliver y su grupo Vamos a bailar todos, aquí está tu grupo Clop, Clop, Coralí Clop, Clop, Coralí Vamos a bailar, muy bien Que te hice para que te pague el sol Más que no doy, todo te ofrecí Bailar solo para que tú estés a ver Y ni hago así, no te guardo rengo Perdónala a esa mujer, Dios mío Perdónala, perdónala por su error Dios mío, perdónala No sabe lo que hace, espero que sea feliz No sabe lo que hace, espero que sea feliz Dios mío, perdónala a esa mujer No sabe lo que hace Vamos bloque, vamos bloque Bloque familiar Descansa amigo Vamos bloque a los aicados ¿Dónde está bloque? Y la cara ya arriba a los milíos Qué te hice para que te pague el sol Bloque canasta Siga bailando bloque canasta Y ahora sí les toca cantar a usted Lo que hice para que te pague el sol Más que no doy, todo te ofrecí No hay razón para que tú estés tan así Y ni aun así no te guardo reír Perdónala de esa mujer, Dios mío, perdónala Perdónala por su error, Dios mío, perdónala No sabe lo que hace, espero que se ha venido No sabe lo que hace, espero que se ha venido Arriba la mano, manos arriba, la mano arriba Arriba, arriba, como lo gozamos ¿Dónde está la familia? González, 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 González ¿Dónde está la familia? Adumiri, Adumiri Perdónala de esa mujer, Dios mío, perdónala Perdónala por su error, Dios mío, perdónala No sabe lo que hace, espero que se ha venido No sabe lo que hace, espero que se ha venido Manos arriba a todos, la mano arriba a todos ¡Ariba, arriba! ¿Dónde está? Gracias, sonido, gas, sonido, gas Felicidades, a todos ustedes Cuentado de Teleto ¿Dónde está la gente más al oro? ¿Dónde está la gente más al oro? ¡Eh, eh, 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 eh Arriba la pieza Coralí 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 Oruro Aquí ya está Coralí Para ti mi amor Sigue, sigue Y seguimos avanzando Todos juntos, todos juntos Coralí Aquí ya está tu grupo Coralí 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 Vamos a prepararnos Ya vamos Dice Queda tardecita Estoy pensando Cada nochecita Estoy soñando Contándonos Contándonos días Contándonos horas Que desesperación Para verte mi amor Dictita 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 Corazón Como late por Roma Sabes Sabes como late mi corazón Como late por ti mi amor Y ahora si Con el ganosita del grupo Coralí 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 Éxodo Coralí Coralí Desesperación para verte mi amor Mi corazón es por ti Desesperado estoy por ti Quiero abrazarte Mi corazón es por ti Desesperado estoy por ti Quiero abrazarte Sigue, sigue, vamos a la izquierda, derecha, izquierda, derecha Este corazón late por ti, mi amor Muchas gracias, mi amor Y ahora sí, todos vamos a ganar Hombre, hombres y mujeres, cantando Tic, 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 tic Mi corazón es por ti Desesperado estoy por ti Quiero abrazarte Tic, 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 tic Mi corazón es por ti Desesperado estoy por ti Quiero abrazarte ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¡Búscate mi amor! Alguien te quiera mejor que yo Búscate, búscate ¿Dónde están los hombres que están solos? Las mujeres que están solos La mano son solos La mano son solos En vivo, en vivo, en vivo DuelTe위wee ¡Acab GP! ¡Aja! La mano son solos Si te voy a pedir que cambies, pero sigues con lo mismo Solo a Dios puedo rogar, pero a ti nunca cambia Búscate, búsquete otro amor que sepa, que sepa comprender y te como yo Búscate, búsquete otro amor que sepa, que sepa comprender y te como yo La vueltita, la vueltita, una vueltita sensual Una vueltita sensual ¿Y cómo se llama tu grupo? ¿Cómo se llama tu grupo? Los, 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 los Y ahora todos fuertes a cantar una sola voz Búscate, búsquete otro amor, que sepa, que sepa comprender y te como yo La mujer está andando Búscate, búscate otro amor Que sepa, que sepa, que sepa comprenderte Como yo ¿Dónde está bloque Amaroa? Bloque Amaroa Muchas gracias ¡Salud! ¡Así que vamos! ¡Eso! Para Don Yoni Flores y Senora Gracias ¿Por qué se ocultan? Vamos a bailar, dice ¡Arriba! ¡Go! ¡Coralín! ¡Go! ¡Coralín! Para toda América Este es tu grupo ¡Coralín! ¡Rafa Miras Flores! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Bolivia! ¡Coralín! Gracias ¡Arriba! ¡Familia Contreras! ¡Familia Contreras!